Música Mi nombre es Alfredo Huamaní, yo soy de la parroquia de Calacalí. Yo soy licenciado en Administración Gastronómica, me gradué de la Universidad de las Américas. El espacio donde ustedes están en este momento se llama el Patio Organic Traditional Food. Es mi emprendimiento. Más que un restaurante queremos ser un centro gastronómico de comunicación. ¿Qué es lo que nos permite esto? Que cuando ustedes llegan acá al restaurante no solamente van a ver nuestra marca, nuestro establecimiento, sino van a conocer del resto de personas que están detrás de nosotros. Del señor que trae las truchas del golán, del señor que tiene su emprendimiento de mermeladas aquí en la parroquia. Y todo ese tipo de cosas generan una cadena de valor mucho más interesante. Que nos permite a nosotros contribuir con la economía local. Este huerto es aproximadamente de 400 metros cuadrados. Y actualmente estamos produciendo el 60% de los productos que utilizamos para el restaurante. El otro 40% lo compramos o adquirimos aquí en Calacalí bajo el concepto de kilómetro cero. Es decir, buscamos desde la parte central, de forma circular hacia afuera, las cosas que necesitamos. De la gastronomía me apasiona la pastelería. Soy fanático del chocolate, del cacao y del café. De hecho, uno de los postres que tenemos aquí es la torta de chocolate sin harina. Trabajamos con cacao 75% que viene del noroccidente. Y en algunos de nuestros postres incluimos café de altura que también estamos consumiendo de acá de la zona. La red de jóvenes líderes de la mancomunidad. Creemos que la comunicación es básica para el territorio. Hay muchas cosas interesantes que ofrece el noroccidente de Quito. Pero muchas veces por el mismo hecho de no conocer nuestra propia parroquia, no podemos nosotros promocionar esos lugares. La importancia del programa ha sido realmente bastante grande. Porque a través de ese vínculo, a través de haberles conocido a ellos, las experiencias y el trabajo que están realizando también en cada uno de sus lugares, nos ha permitido a nosotros desarrollar actividades como grupo, consolidarnos. Y permitirnos generar un vínculo de amistad que ya va más allá de un aula de capacitación. Yo no me quedé en Quito por la experiencia que he tenido al transcurso de mi vida. El tema de ver la migración de los jóvenes de Campo-Ciudad ha sido bastante fuerte aquí en mi parroquia. Esta es mi manera de contribuir con Calacalí. O sea, regresar y poner mi granito de arena acá conjuntamente con los conocimientos y dar una visión gastronómica diferente para Calacalí.